¿Por qué? Porque dije que Messi, un tal Lionel Andrés Messi, la iba a romper en el Mundial de Cagatara 2022. Sí. A ver la imagen de Mar del Plata. A ver, a ver. Mirá. Ah, mirá. ¿Qué mirá, Bobo? Mirá. Esa para mí también, ¿eh? Esa para mí, esa para mí. ¿Qué mirá, Bobo? Anda para allá, anda, anda para allá. Anda para allá. Anda para allá. Muy bien. Es la frase, la frase del Mundial, la frase del Mundial. Muy bien, muy bien. Y tiene que ver también con la importancia de Messi, lo que significa para Argentina. Vos sabés que llegó al récord de 10 goles con la camiseta de la selección en Mundiales. Y való ni más ni menos que a Gabriel Omar Batistuta, que tenía ese récord desde el Mundial de 2002, o sea, por 20 años. Messi tiene dos partidos para pasar a Batistuta, la semifinal frente a la base y después tercer puesto o final, dependiendo de ese resultado. Pero además, todo hace pensar que Messi va a jugar esos dos partidos y va a llegar a 7 en Qatar de 2022. Se va a convertir entonces en el futbolista con más partidos en Copas del Mundo de la historia, con 26. Por eso el saludo de Batistuta, incluso, que me encantó. Batistuta le dice, mirá, todo, Bobo, genial, superaste, ojalá que me supere, ojalá que siga superando. Y la respuesta de Messi, mejor aún. Ojalá la Argentina siga marcando, no importa de quién vengan los goles. Exactamente, lo importante es el equipo. ¿Ves qué más lindo es eso que decir, Bobo, que me está mirando? Pero pará, son contextos diferentes. Ahí voy a Bobo que estás mirando, pará, ya voy, ya voy ahí. ¿Por qué me dice Bobo? Pero ya voy ahí, ya voy ahí. Mirá, mirá esta placa. A ver, a ver. 170 partidos jugados con la selección argentina, 95 goles oficiales, máximo goleador en la tabla general. Recordemos que Messi no es 9, o sea, no es un centro delantero puro. Máximo goleador en eliminatorias y amistosos y máximo anotador en mundiales junto a Gabriel Batistuta. En este 2022, Messi lleva 15 goles. Récord absoluto también con la selección, ¿no? Entonces, todo esto se va a pensar que, digamos, es el año de Messi en la selección que se tiene, que debería coronarse, que podría coronarse con ese mundial. Además, tiene cuatro goles en este mundial y está a uno de Kylian Mbappé, ¿sí? Marcó el gol número 2700 en la historia de los mundiales contra Países Bajos el otro día de penales. O sea, ¿a un jugador se lo mide por los goles? No siempre. Messi... Acá estamos haciendo hincapié en los goles. Bueno, los récords, los récords de Messi. Messi, en el partido contra Países Bajos, dio una asistencia a Nahuel Molina. Ahí se suma, ahí está bien. Una asistencia, así la puso. Se llama... Con la mano ahí. Se llama contribución ofensiva. Muy bien. O sea, vos podés anotar goles o darlos. Sí. Como en el básquet, la asistencia del básquet. Bueno, dio una asistencia, hizo un gol de penal y además convirtió en la definición por penales pospartido. Con lo cual, nada, fue él jugador de partido. Los que no entran no se cuentan. Los que no entran, no. No se descuentan. No, los que no entran no se cuentan. Hay una estadística que es... No se amara. Bueno, ¿qué va a ser? Hay una estadística que es ocasiones creadas. Ah. ¿Sí? Pero bueno, no se compila a la hora de hablar de récords. ¿Sí? Evidentemente, Argentina fue mucho más ofensiva que Holanda, perdón, que Países Bajos, que tuvo apenas dos remates al arco, dos en todo el partido, fueron dos goles, evidentemente. La Argentina fue muy superior en ese apartado. Pero convengamos que después del primer partido tuviste dudas. ¿Quién no tuvo dudas después de ese primer partido? Ah, bueno, 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 está bien. Pero convengamos que tuviste dudas. Si terminaba la apuesta ahí, te ganabas, obviamente. Y ahí te ganaba. Por supuesto. Y después, más o menos, qué sé yo, y después la rompió. La bisagra. Después la rompió y punto. Mirá la segunda placa. A ver, dale. Único argentino que participó en cinco mundiales. ¿Sí? 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Argentino con más partidos disputados en la selección. Lionel Messi, insisto. Más presencias como capitán de la selección en mundiales. Y más minutos jugados en mundiales. Todo eso, un solo futbolista. Insisto, para quien ningunea la importancia de Messi en el seleccionario argentino deportivamente hablando. Yo nunca lo... No, 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 no. En el caso, como me miraste... No. ¿Te sentiste aludido? ¿Qué es diferente? No, no, no. Bueno, sí, vos somos buenos. Y me lo decís a mí en la cara que querés que te diga. Ahora, no me gustó, no me gusta. Sí. Estos dos partidos la rompió, no lo podemos negar. Y esos números, bueno, son números para mí. Contra Polonia y México también la rompió, ¿eh? Bueno, está bien. Pero entendés que hay mucha gente que le pasa eso. ¿Qué es lo todo? Pero no hay ninguna duda. Esto que estamos hablando, 95 goles, 170 partidos, que querés que te diga. Cerrá la boquita a Duarte. Pero contra esas opiniones... Comprá las cajitas de arco. Y no, claro. Y le vas a ir a Alejandrite y ya está. Contra esas opiniones, datos. Claro, está bien. Nómbreme un jugador más... Pero a veces el gusto, el ver y qué sé yo, no te sirven ni los datos. A veces. ¿No te pasa a vos con algunos jugadores? Pero te pregunto, ¿qué es el fútbol? ¿Belleza o goles? Sí, qué sé yo. ¿Belleza o efectividad? Es como todo. Es lo que le pase a cada uno. A veces vos decís, qué buen vino o qué buen plato. Yo decís, che, a mí me encanta. Pero a vos no. Vos, el paladar es distinto. Yo te pregunto. Te pregunto algo. Cuando ves y agarras la pelota y tienes esos arranques explosivos. Eres Lalom, por ejemplo. Esperás que la metas dentro. Ah, bueno. Entonces, ¿con cuántos jugadores te pasa eso? Bueno, y bueno, hay otros. ¿Cuáles? Hay otros. Yo lo veo a Julián y ese pibe tiene... Son distintos, pero son completamente diferentes. Pero bueno, es otra historia. Pero ya vamos a entrar ahí en... Ya te ganaste las cajitas. No, pero va más allá de eso. Ya está. Va más allá de eso. Si no, seguimos. Pero va más allá de eso. Bueno, presten atención.